¡Fray Antón! ¿A qué vienen esos gritos? Por fin. Vuestra calma es como siempre, insultante. Pasad, pasad. No quiero que nos oigan. Pasad. Hace tiempo que no me habéis visto. Bien. ¿Qué os parezco? El tiempo pasa para todos. No, para vos. Los recuerdos no tienen edad. No, tengo espejo, ¿sabéis? Así que no puedo ver lo que ha envejecido mi rostro. Noventa años. No he conocido a nadie que haya vivido tanto. Me siento cansado, Fray Antón. Muy cansado. Y esa es mi gran tentación. Abandonar la lucha y reposar para siempre. Os he llamado para que me absolváis de este mal deseo. No, Bartolomé. Eso no me es posible. Devolví mis encomendados al gobernador. Nada os lo impide. No podéis recibir perdón de un recuerdo. ¿Por qué me habéis dejado solo? Solo con mis cartas, mis papeles, mis denuncias, al rey, al papa y a los cancilleres. ¿Qué, qué os hizo abandonarme, Fray Antón? Vos lo sabéis muy bien, Bartolomé. La muerte. Dicen que os envenenaron. Debisteis ser más precavido. Probad la sopa. ¿Qué? Probad la sopa. No, no, Bartolomé. Eh, comed. Pero... Comed, la preparó mi madre.